Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Vero, la cocina con amor. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hoy les tengo una fácil y deliciosa receta. Tuna tartar, al mejor estilo de Cocinando con Vero. Y aquí tenemos listos ya nuestros ingredientes para nuestra receta tuna tartar. Lo principal que necesitamos es la tuna, que ya la tengo aquí cortada en cuadritos y descongelada. Vamos a necesitar aguacates, zumo de limón, jalapeño. Si no te gusta que sea un poco picante, puedes omitir cualquiera de los vegetales que tenemos aquí. Cebolla roja y cebollín o cebolla larga. Necesitaremos un bol para ingresar todos nuestros productos y mezclarlos. Primero colocamos la tuna. Luego le vamos colocando la cebolla roja, lo vamos integrando. Luego colocamos nuestro jalapeño, el cebollín verde. Y sal, pimienta al gusto. Para nuestra deliciosa tuna vamos a necesitar salsa de soya. Esta tamari es espectacular porque es menos sodium, o sea, menos salada. Y aquí tenemos el aceite de sésamo, que es el aceite de ajonjolí, para que le dé ese espectacular toque típico que necesita nuestra tuna tartar. Y por último le vamos a agregar el zumo de limón. Unas cuantas goticas, menos de media cucharadita. Para que no se nos oscurezca, ni se nos ponga, no le cambie tanto el tono del color a nuestra tuna. Le ponemos un poquito. Y ya estamos listos para emplatar. ¿Vieron qué fácil y delicioso va a ser esto? Bueno, y ya que tenemos listo, ya hemos mezclado todos los ingredientes, ahora vamos a emplatar. Para mi emplatado de hoy voy a utilizar estos aros. Pero si tú no tienes, no te preocupes, te voy a enseñar un truco. Pero puedes utilizar una base así, y lo único que tienes que hacer es echarle un poquito de aceite alrededor. Y pones todo lo que vas a echarle encima, y luego lo pones, dos golpecitos, y listo. Así que, por lo pronto, lo primero que vamos a hacer es colocar el aguacate. Lo presionamos un poco. Y ahora sí, vamos a colocar nuestra tuna. Y hacemos lo mismo. Lo presionamos. Ahora lo único que vamos a hacer es retirar el aro. Y listo, ya tenemos emplatada nuestra tuna tartar. Yo tengo aquí un balsámico dulce, que en otras recetas se los voy a enseñar a hacer. Y porque me gusta un poquito agridulce, y me gusta darle ese toque. Y ya tenemos listo nuestra tuna tartar. Lo puedes acompañar con unos deliciosos tostones. Esto es una entrada para cuando tengas una cena o cuando tengas amistades en tu casa. Lo sirvas, les invites, y miren qué delicia. Si te gustó nuestra receta, recuerda darle manito arriba, ir a nuestro canal, y suscríbete. Suscríbete, que este es el momento para hacerlo. Y activa las campanitas, para que cada vez que tengamos un nuevo video, seas tú el primero en disfrutarlo. Mil gracias por cada comentario. Gracias por tu apoyo en este canal. Te esperamos nuevamente. Nos vemos. Bendiciones a todos.